Casi 20.000 personas se presentaron en el Estadio Pueblo Nuevo este domingo para formar parte desde la tribuna de una nueva edición del Clásico, cuando el Deportivo Táchira recibió al Caracas Fútbol Club en la antepenúltima fecha del torneo clausura. Los primeros minutos del encuentro fueron muy parejos, señal inequívoca de la intención de ganar de ambas oncenas. Sobre el minuto 12, Elvin Rivas prueba y Baroja logra asegurar, aunque el Caracas reclamaba por la ausencia de Fair Play cuando Morales yacía en la grama. Siete minutos después, Pomponio Morales abandona el terreno lesionado de su rodilla derecha, dándole paso a la presencia de Cariaco González. Al minuto 20, Caracas cobra tiro de esquina y Tucker aparece, pero el debutante portero Jeritzen Murillo logra salvar el acecho. Dos minutos después, Táchira invade las carencias del visitante y Giacomo Di Giorgi levanta una larga diagonal al área que Baroja no termina por controlar y aparece José Alí Mesa, que no solo roba la pelota, sino que domina sus marcadores y anota el de inaugurar el marcador 1 por 0 sobre el minuto 22 a favor de Táchira. La anotación local despertó la necesidad de los rojos y entonces se lanzaron con urgencia en busca de la igualdad. Así comenzaron a tomar propiedad del balón y visitaban reiteradamente los terrenos de Táchira, que se aplicaba bien a la marca, pero propiciaba muchas opciones de táctica fija para el Caracas. Al minuto 30, tiro libre de los rojos, que termina por obligar la intervención del portero Murillo ante la llegada de Quijada. A los dos minutos, otra vez Caracas en táctica fija y una vez más el portero Murillo vuelve a intervenir. Ya en el segundo tiempo, los rojos de Lávila salieron dispuestos a conseguir el empate con prontitud y así la presión sobre Táchira le cedió un nuevo tiro libre que cobró Otero y quedó para el remate puerta, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar. Al 56, Careco González, que llega al área, cae y reclamó a la falta, pero no pasó de allí. Al minuto 60, entra Escure por los rojos y otra vez Caracas por arriba exige a Murillo, que amparado por su defensa logra controlar. Pero de tanto intentarlo, al fin la fórmula le funcionó al Caracas con táctica fija, arriba Otero y de cabeza a Roberto Tucker, que apunta en la pizarra el empate 1 por 1 al minuto 67. Con la igualdad, Farías mandó a la cancha a Giancarlo Maldonado, quien solo cuatro minutos después ya causaba daño con este pase preciso para que Germín Rivas la mandara a guardar en el arco capitalino al minuto 71 para adelantarse de nuevo la pizarra 2 por 1. Caracas sin perder tiempo salió a buscar otra vez la igualdad, pero Cure no pudo concretar. Luego dos jugadas consecutivas y en ambas Murillo respondió. Al minuto 77, otra vez Maldonado, rompe la línea y sorprende en el mano a mano para colocar la tercera Diana Tachirense, distanciando la diferencia 3 por 2. Al minuto 80, Cure quiso, pero la suerte no le acompañó. Dos minutos después, cobro de tiro libre del Caracas, un forcejeo y Andrés Sánchez recibe amarilla, la segunda del partido y es expulsado del encuentro. Sin embargo, al reiterar el cobro de Otero, los capitalinos comienzan una rotación de la esférica que terminó por enredar los locales, permitiéndole a Luis Careco González definir dentro del área al 83 para descontar. Ahora la pizarra mostraba un 3 por 2 a favor de Táchira, pero que fue definitivo. Ganó Táchira, aunque la algarabía local fue empañada por algunos encontronazos y reclamos que por fortuna no pasaron a mayores. Estos clásicos se juegan así, aguerridos, prácticamente partido internacional, los clásicos se juegan con alta intensidad. Hoy pudimos sacar los tres puntos aquí en casa y con mucha tranquilidad y la mente fría en que lo podíamos sacar y mira, con esa tranquilidad nos llevó a sacar los tres puntos aquí en casa. Bueno, ha sido un partido que se tornó de ida y vuelta, ya consiguieron el gol en el primer tiempo, después lo pudimos empatar y bueno, a los minutos siguientes un error en la salida y nos costó el partido, se puede decir, después quisimos reaccionar, pero nada, ya tras la expulsión y con 10 jugadores hizo un poco difícil, pero bueno, llegamos al 3-2 y estuvimos al último minuto para empatarlo, pero se dio así y creo que hicieron lo justo para ganar el partido. Desde el estado Táchira, Carlos Luis Chacón reportó para su programa Por el Fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!